¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a empezar a explicar operaciones con números radicales. Para resolver estas raíces, nosotros obviamente podemos hacerlo con calculadora, pero hay una técnica que es descomponer cada uno de esos números en factores primos. Tratar de simplificar aplicando propiedad de la erradicación y luego trabajar con el número radical más chico que podamos identificar. Para eso vamos a descomponer el 117 y el 52. ¿Cómo se hacía eso? Nosotros esto lo trabajamos generalmente cuando ustedes trabajan en este tema, están en tercer año, dependiendo la escuela, de tercero, cuarto, quizá de uno en segundo año. Pero, ¿cómo se hace esto? Bueno, primero, 117 lo vamos a descomponer en factores primos. Empezamos dividiendo por 3, 117 dividido 3 da 39, 39 dividido 3 da 13 y 13 solamente se puede dividir por 3. Eso significa que 117 es lo mismo que tener 3 al cuadrado por 13. ¿Qué va a pasar con el 52? Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero vamos a empezar dividiendo por 2, porque es un número par, por eso no empecé dividiendo por 2 acá. Y si empecé dividiendo por 3, ¿cómo me di cuenta? Primero porque es el que sigue después del 2, pero 1 más 1, 2, 2 más 7, 9, 117 es divisible por 3, porque la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Dividido 2, 26. Dividido 2, 13. Dividido 13, 1. Acá me falta poner 1. Esto que significa que 52 es lo mismo que 2 al cuadrado por... Teniendo en cuenta esto, vamos a reemplazar lo que quedó expresado como factores y vamos a meterlo dentro de la raíz. Nos queda raíz de 3 al cuadrado por 13 más raíz de 2 al cuadrado por 13. Ya podemos identificar que este número primo, este 13, es lo que va a quedar como la parte radical común. Porque ahora lo que tenemos que hacer acá, como hay una multiplicación, es hacer distributiva de raíz. Eso es aplicar la propiedad de la radicación, en donde me dice que si adentro de la raíz hay una multiplicación, yo puedo distribuir raíces. Entonces, ¿qué me queda? raíz de 3 al cuadrado por raíz de 13 más raíz de 2 al cuadrado por raíz de 13. Cuando llegan a esta parte, pueden hacerlo en calculadora esto y a esto, pero fíjense, tienen raíz cuadrada de un número al cuadrado. Entonces esto se simplifica. El 2 con el 2. Y me queda 3 raíz 13 más este 2, se simplifica con este 2. Entonces me queda 2 raíz de 13. Y cuando llegan acá, esto que tenían inicialmente se transformó en 3 raíz de 13 más 2 raíz de 13. Cuando digo 3 raíz de 13, es lo mismo que cuando decíamos 3x. No decimos 3 por x. Acá es lo mismo que 3 por raíz de 13. No voy a decir 3 por raíz de 13. Digo 3 raíz de 13 más 2 raíz de 13. Y bueno, ¿y cuánto da eso? Lo que tengo que hacer es sumar el numerito que está adelante. Estes números se suman. Y pongo 5. Y raíz de 13 sigue igual. Como cuando hacían 3x más 2x. ¿Cuánto daba? 5x. La parte en esa expresión algebraica, la parte literal seguía igual. Bueno, acá la parte de las raíces, el número radical está formado por esa parte numérica y la parte radical, la parte radical sigue igual. Entonces el resultado final es 5 raíz de 13. Bueno, acá explicamos una suma y este es el procedimiento. Vamos a tratar de cada vez hacerla un poquito más difícil. Recuerden esto. Hay un video en el canal que lo voy a dejar por allá arriba en donde trabajamos cómo descomponer un número en factores primos. Esto le va a servir para esto. Además necesitan recordar las propiedades de la radicación. Bueno, espero que les haya servido para entender o recordar este tema. Y ahora vamos a seguir con una serie de ejercicios, de operaciones de este tipo para entrar bien en este tema. Nos estamos viendo. Buen fin de semana. Chau, chau. Chau.